¡Sega! Megadrive y sus RPGs ¿Vale? Normalmente en boca de todos siempre que hablamos de JRPGs De acción RPGs En los 16, en los 8, en los 32 bits Tenemos siempre en boca Super Nintendo y Playstation 1 Pero Megadrive sin tener esa ristra de tritulos Sin tener ese apoyo de Enix Sin tener ese apoyo de Square Soft Tiene grandes juegos ¿Vale? Tiene grandes juegos Y incluso hasta hace algunos años Se han seguido creando juegos Que ahora lo veremos Como pueden ser Legend of Wecon Star Odyssey y el otro Ahora mismo no recuerdo el nombre Y también se habla mucho en Super Nintendo De aquellos 4 juegos que nos vinieron traducidos Como son Lufia 2, Rise of Finestrals El Terranigma Illusion of Time Que por ahí suena su musicota Y... se me va a olvidar el otro El Terranigma lo he dicho Secret of Firemore Pues en Megadrive también tuvo su trío ¿Vale? Es una consola que recibió pocos juegos de rol Pero muy grandes títulos Fue la primera consola Prácticamente que pudimos disfrutar Un RPG por turnos Con la saga Shining Force Yo aquí os he preparado La segunda parte ¿Vale? Este es el Shining Force 2 Y es un juego típico De finales de los 80 De principios de los 90 Muy clásico Juego de rol por turnos En el que controlamos a un héroe Que tiene que salvar a un país Y que aquí pues Se han visto algunas entregas Salieron la primera y la segunda En Megadrive Y incluso hemos tenido versiones En Game Boy Advance No se si salieron en España ¿Vale? En... En... En Europa Y es un juego que... Si que al ser de los primeros de... El 2 no Pero el primero quizás Gráficamente Esa paleta de Megadrive Que a mi a veces me chirría un poquito No estaba tan definida Para los juegos de... De rol ¿Vale? Pero es un gran juego Es un juego Que el creador era un... Un amante de... De los Dragon Quest De Famicom Entonces quizás ser... Hacer su interpretación Y... Y ahí tenemos los Shining Force Juegos que si os gustan Los... Los juegos como Dragon Quest Por turnos Bastante... Hoy en día la verdad es que Como los Fantasy Star Que ahora hablaremos del... Del 2 Son bastante... Áridos Pero que tienen una gran historia Y si os gusta la fantasía La magia y la espada La saga Shining Force es... Es vuestra... Es vuestra... Vuestra opción ¿Vale? Luego que tenemos por aquí Tenemos Fantasy Star 2 ¿Vale? Es la versión de Genesis No tengo la versión... Europea por desgracia Y... Igual que Shining Force Son juegos bastante caros Muchísimo más caros Que... Que los 3 Que vinieron en castellano Que... Que ahora... Hablaremos Y que... Igual... Fantasy Star La primera parte La vimos en... En... En Master System Sí que nos llegó a España Y es igual Es un juego... Que... Es... 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 Llegada por turnos Y... Al igual que Shining Force 2 Pues... Gráficamente al ser de los primeros Que salieron en... En Megadrive... Eh... Alrededor de 1990... 89... 88... Pues le va a faltar un poquito de gráficos Una saga que tiene mucha solera Que ha tenido mucha solera en Japón Que hemos disfrutado de juegos en GameCube De hecho el Fantasy Star Online También lo tuvimos en Greencast Pero en GameCube es el culpable de que la GameCube se abriese para la carga de copias de Hombro o de software no autorizado Pues gracias al Phantasy Star y al BBA fue la primera vez que pudimos cargar en GameCube copias Es una saga que es muchísimo más salida que Xenium Force Y yo he jugado al último que jugué fue el de Master System Y sí que es un poquito horroroso porque os van saliendo continuamente enemigos, hormigas, muchos, muchos, muchos enemigos al principio Y se hace un poquito, poquito, poquito pesado, ¿vale? Bueno, vamos a seguir para lo que para mí es uno de los mejores juegos de Mega Drive de rol Ya lo que queda casi todo es ARPG, son aventuras, no es por turno, ¿vale? Aquí tenemos Landstalker, ¿vale? Landstalker, el tesoro del reinole Este es un juego al que mucha gente lo compara con Zelda Link to the Pass Y dicen que es un precursor de Alundra por sus similitudes El desarrollo, los que lo desarrollaron, que el protagonista es un elfo Y es un juego muy bonito, es un juego de acción con una historia muy profunda Que os va a dejar pegados a la pantalla muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Con unas animaciones muy chulas La música también Que es otro punto que quizás en Mega Drive no esté tan a la altura Como creaciones como la que estamos oyendo de Illusion of Time Pero que también tiene grandes músicas, ¿vale? Este nos llegó en inglés, es una pena, creo que salió en el año 1992 Y os va a recordar mucho a... aparte de A Link to the Pass Como si estuviésemos jugando un juego de Indiana Jones Esta exploración, irnos a diferentes ruinas Con nuestra mochila, nuestro olfito Es un juego que yo lo pondría entre los tres mejores de la consola Sin duda, ¿vale? Bueno, se queda por ahí ¡Vamos a tomar por culo! ¡Ahí va! Bueno, de ahí no pasan Venga, caete otra vez Como son baratos Ya han costado conseguirlos Y bueno Vamos ya con los platos gordos Del sistema Son estos tres de aquí Los tres vinieron en castellano Como hemos dicho antes Tuvo también su trío de juegos en castellano Y son Soleil, Story of Thor y Light Crusader Son los tres mejores juegos de la consola de rol Hay alguna japonesada Y hay juegos como Dungeon and Dragons El Shadowrun El... Masa en Inforced Masa en Fantasy Star Y alguna japonesada ¿Vale? Pero lo mejor más o menos está aquí Mi preferido es Story of Thor El Bellyong of Asis Es un juego de 24 megas Que vino totalmente en castellano Me controlamos a un príncipe Igual Estas aventuras típicas Que nos vamos de la ciudad Y... Vamos a tener que Salir de nuestro pueblo Y... Y avanzar en la historia Tampoco quiero destriparlo Pues esto es Story of Thor Que tuvo una segunda parte En... En... En Sega Saturn Que también salió en España Y que es un juego que recomiendo muchísimo Que lo juguéis No os quiero destripar Estos tres títulos No quiero hablar mucho de ellos Aparte de lo que podáis ver En las imágenes Porque de verdad Si no los habéis jugado Y sois amantes de los RPGs Y... Estáis tardando ¿Vale? Segundo lugar Tenemos por aquí Light Crusader De... De Tresor De esa maravillosa Y magnán y mi compañía ¿Vale? Es un juego Que quizás Recuerda Para que Tengáis una referencia Más cercana En... En la cámara A juegos como Lumo O... 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 Sexy Brutal ¿Vale? Una vista muy típica De RPGs De ordenador De los 80 Finales De los 90 Sabadilla del crimen Etcétera Etcétera Y que también es un juego Muy grande Es un juego de magia y espada Es el único De corte occidental Que tiene en la consola ¿Vale? Aparte de los que pudiera sacar Electronic Arts Que no sé si El Sword of the Million Lo queréis considerar En esta... En esta colección Pero que os va a gustar También muchísimo Muchísimo Y que tenéis Que... Que probarlo Además es... Es bastante más adulto El juego Más profundo Que os va a tener pegados 10-15 horas en la pantalla Y se os va a hacer Poco Y por último Soleil Quizás de todos los que tenemos aquí Es el más caro Digo, no tiene manual Si tiene aquí hasta el... Hasta... Hasta el ticket todavía Le tengo del centro mail De la calle Montera ¿Vale? El primer centro mail Que se abrió Comprado El 27 de enero De 1995 ¿Vale? 23 de enero Fue mi cumpleaños Yo le doy la consola De mi... De mi... De mi primo Y este... Fijaros Que lo conservo En un... En una... En un estado cojonudo Y es un juego Que... Que tenéis que jugar Es... Es la respuesta A Zelda A Link to the Past De... De Sega De la consola de Sega Y... Y creo que va a estar A... A la altura Juego de... De roll De acción por turnos Que igual Tampoco os quiero destripar Pero quiero que... Que lo juguéis Son juegos Que pues hoy en día Pues seguramente Menos de 90 euros Pues... Sean complicados De... De encontrar Pero que... Si podéis hacer el esfuerzo Ya... Aunque sea en el emulador Jugarlo Y luego pues Tener ahí vuestra coleccioncilla De juegos De Mega Drive De Roll También molaría Que ya sabéis Que yo no soy muy de Sega Pero siempre he querido disfrutar Sus grandes títulos Ahora parece que me están metiendo Un poquito Con calzado Sonic Mania Y Sony Pero bueno Me siento reacio Y luego El máximo exponente De estos juegos Que os... Que os he... Os he dicho Vale Hay una página Que... Hay una empresa Que se dedica a desarrollar juegos Para consolas antiguas Y a principios de los 2000 Pues empezaron a sacar juegos Para Super Nintendo Para Atari Lynx Para Mega Drive Que los tenéis que buscar Vale Son Vegard Prince Legend of Wukong Y la Star Odyssey Grandes juegos De... De Roll Por turnos Y acción RPG Que podéis incluso comprar Vale Sacan tiradas cada uno Cada dos años Pondré las... Las tres páginas web En la descripción Y bueno Aquí tenemos un juego Muy especial Pier Solar ¿Por qué? Porque está metido Gente... Española En el fregado El Gran Chuy Eh... Muchos lo conoceréis Entonces esto es un juego Que incluso ya ha salido En... En stores En Playstation 4 No vamos a hablar de Pier Solar Porque es tontería Eh... Ya es de sobre conocido Igual Es el juego Que tiene mayor capacidad De la consola Es un hito En los videojuegos Son 64 megas Fijaros que Story of Thor Con los gráficos que tenían Eran 24 megas De potencia Y bueno Hace algunos años Pues sacaron Ediciones físicas De este... Pier Solar Muy muy grandes Y esto es una reedición Que le compré Al señor Adonías En la inauguración De la tienda Emere De Guadalajara Le mando un abrazo Muy fuerte Al señor Juan Carlos Adonías Y está en castellano ¿Vale? Es otro juego que está en castellano Así que ya tendríamos Que añadir a la producción Cuatro juegos en castellano De... De... ¿Vale? Que dicen siempre de Super Nintendo Pero... Aquí lo tenemos Y ahora bueno Ahora quiero que me contéis Porque seguramente Los juegos que más hayáis jugado Gente normal De a pie en la época Con 10, 12, 15 años O gente que nació en el 78 Y se compró la consola de salida Que son los únicos válidos Para opinar Muchos vais a saber por qué lo digo Y bueno Quiero que me contéis Cuál fue el primer juego Que tuvisteis Qué juegos os parece mejor Qué os faltó En el género Porque sí que Faltan juegos Super Famicom Tiene a lo mejor 30 títulos de rol O 40 Y en Mega Drive A lo mejor Son 15 títulos Pero seguro que los disfrutasteis Muchísimo Me he dejado algunos Seguro Pero este vídeo Ya sabéis que no No los preparo Me salen así de corazón Y bueno Decirme si tuvisteis Soleil The Star of Thor The Crusader Si os jugasteis Y qué opinión Os merecen Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre Y a ver si este Al ser de SEGA Pues tiene un poquito más de éxito Tenemos otros dos vídeos Ya opinando Comparando títulos Como son el de Mickey Mania Con Magical Quest Y el de Star Wars Y otros juegos de Star Wars Así que Animaros a verlos Animaros a opinar Animaros a darle a like Ahora sí que andamos Un poquillo necesitados Que se me está llenando Un poco esto de haters Agradezco mucho Los likes Y los comentarios Como siempre Y nada Decidme Cuál os parece mejor Cuál hace frente A esas obras maestras De Super Nintendo O cuáles Cuál os parece El juego más adulto Lo que queráis Comentarme cosas Porque aquí hay muchas 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 horas de juego ¿Vale? Chavales Pues nada Un abrazo muy fuerte Yo me voy a seguir limpiando Que vuelve mi madre Después de cinco meses A ver en qué plan viene Que la mujer Es un poquito de estas Que arañan a la mínima Y nos vamos viendo En el canal ¿Vale? Un abrazo Muy muy fuerte Y hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Chavales Chavales Chavales